Y en Marruecos también han destacado los centrales, como Román Isáis, o el Yameik, por ejemplo, que bueno, jugó el otro día siendo suplente, pero hizo un gran partido contra Portugal. El gran central del Valladolid. Que es cierto que, bueno, gran central es discutible. A mí es un central que me parece que ya no hay nada. Este es el mundial, eh, que tienes poca cosa. Y Abdel también está en el mundial y ya te voy a decir que es un jugador mediocre. Es muy malo, ¿sabes? La gente que juega al FIFA sabe por qué digo que el Yameik es buena. Si yo también lo sé, o sea, que tiene 86 de ritmo en el FIFA y lo que tú quieras. Pero vamos, que la realidad no es el FIFA. Yo creo que ese será un poco el punto, ¿no? Entonces, a mí el Yameik es un central que, personalmente, cuando lo vieron a instalar, me pareció lamentable. O sea, me parece un central pésimo. Pésimo, paupérrimo y vamos a utilizar los adjetivos que hagan falta. O sea... Yo lo he visto dos veces que fue contra el Sanse que metió dos goles en propia. Y este año, que bueno, que no pudimos meterle ningún gol al Valladolid, así que... Sí. Bueno, es verdad que el Valladolid... Puede dar... Mucho. Probablemente, a nivel defensivo, el partido contra la Real. Bueno, es verdad que esta no es la temática, pero ahora aportando un poco el tema de Marrocos... Yo creo que el partido de Valladolid contra la Real, a nivel defensivo, fue su mejor partido de la temporada, en términos defensivos, en aspecto defensivo. Yo tengo horror en memoria porque la Real perdí, así que... Hombre, desde luego es partido para olvidar, para vosotros. También hay muchos muchos, ¡Cterna! Tú nos llevamos del buddies con granos. Últ cirúrano, simplemente enpor prefixes que me lo llevamos. ¡No, bueno! ¡No, bueno! vas, nada para que quieras. Para que quieras irnos ese día adelante. Enший mundo. Hymanino.